Mi alma bonita, esta semana toma un espacio para detenerte un momento y recapitular las vivencias pasadas. Respira profundamente, visualiza una poderosa esfera de luz en el centro de tu pecho, ahí reside el amor infinito del universo, tu luz, tu poder y tu magnetismo. Elige cada día de guía esa luz amorosa, compasiva y sabia. Que el amor cada día sea tu inspiración para actuar y ser. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Recuerda que si estás escuchando y viendo este video es porque tus seres de luz y tus guías espirituales te guiaron hasta aquí con un propósito. Presta mucha atención pues muchas cosas en este mensaje llevan tu nombre y tu alma necesita recordar. Hijo mío, trata a las personas de manera agradable y empática sin excepción, pues todo lo que das y estás dando constantemente en esta vida regresa a ti de una manera diferente. No te corresponde corregir o salvar a la gente, tampoco cambiar a alguien que no quiere cambiar. No te sientas el salvador y no te sientas con la obligación de resolver problemas ajenos, cada quien lleva su proceso de manera diferente y quien precise tu ayuda te lo hará hacer saber. Trata de fluir con la vida y de aligerar tu carga. Sacúdete de lo que ya no está en armonía con tu energía y dale espacio a todo lo lindo y bueno que está llegando a ti por estas fechas mágicas. Las energías angelicales te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, toda tu vida está a punto de cambiar, de girar, hoy te traemos un regalo divino. Deja de pedir desde la emoción de la escasez, la pobreza, el sufrimiento y la necesidad, porque mientras más te esfuerzas por suplicar, en buscar y recibir respuestas, así no es. Sin darte cuenta estás alejando, estás ahuyentando todo lo abundante, lo bueno y bonito que mereces. La rueda del destino está a punto de cambiar, los vientos giran a tu favor. Sé que llevas tiempo esperando ese cambio tan necesario en tu vida. Las energías celestiales se están alineando para traer cosas sumamente positivas a tu vida. Mi alma bonita, las dificultades que has enfrentado y las pruebas que has superado no han sido en vano. Cada desafío ha sido una oportunidad para aprender, crecer y fortalecerte. Dios está observando tus esfuerzos y ha decidido recompensarte con bendiciones abundantes. En los días venideros, experimentarás una renovación espiritual y un flujo constante de energía positiva en tu vida. El poderoso Arcángel Metatrón se presenta y te dice, Hijo mío, todo esto ocurrirá a partir de hoy contando siete días. Tu camino se ilumina con la luz de la verdad y la comprensión. Las soluciones a problemas pasados se revelarán y encontrarás claridad en tu propósito. Tu trabajo está siendo bendecido y esas personas que querían hacerte tropezar están ya en busca de otro objetivo. Solo mándales en tus pensamientos lluvias mágicas de amor, paz y mucha luz. Hoy deseo recordarte que no necesitas pedir para recibir. En lugar de pedir constantemente, te invito a que practiques la gratitud siempre en tiempo presente. Agradece incluso por lo que ya está en camino, visualiza y agradece todo en amor. Mi hermoso ser de luz, agradece por todas las bendiciones que ya has recibido en tu vida, por las experiencias que te han hecho crecer y por las personas que te rodean. No olvides que la gratitud es la llave de la abundancia en todos los sentidos. Cuando agradeces de corazón, abres tu ser a la prosperidad y la armonía. Tu ángel de guarda se manifiesta para ti porque lo has pedido y te dice, Hijo mío, sé que hay tormentas que tu corazón lleva en silencio, pero estoy aquí para recordarte que no estás solo. Aunque puedas sentir que las cargas son demasiado pesadas para compartir, quiero que sepas que siempre estoy a tu lado, escuchando tus pensamientos y sosteniendo tu mano. No hay dolor ni dificultad que sea desconocido para mí y para la fuente de toda creación. Cuando te sientes en silencio, quiero que recuerdes que no estás destinado a llevar estas cargas en solitario. En los momentos de mayor vulnerabilidad es cuando la fuerza divina fluye más cerca de ti. Puedes llamar a mi presencia en cualquier momento que necesites. Eres más fuerte de lo que crees y tienes el apoyo de los reinos celestiales a tu lado. Confía en que estás sostenido por fuerzas que trascienden el entendimiento humano. Arcángel Metatrón se presenta y te dice amorosamente. Hijo mío, cada vez que descubras una moneda en tu camino, es un recordatorio de que estoy a tu lado. Las monedas son símbolos de abundancia y prosperidad en muchos aspectos de tu vida, no solo en el plano material, sino también en el espiritual y emocional. Cuando encuentres una moneda, es una señal de que estás en el camino correcto y que estás siendo apoyado en tus esfuerzos. Es una respuesta a tus preguntas o una confirmación a tus decisiones. Las monedas son símbolos de cambio y transformación. Hijo mío, cuando encuentres hoy una moneda en la calle, tómala como un mensaje de amor y apoyo de la divinidad. Recuerda que estoy aquí para guiarte en tu viaje espiritual y para recordarte que nunca estás solo. Confía en el proceso de la vida y sigue adelante con fe y gratitud en tu corazón. Tus guías espirituales te traen el consejo del día, dice así. Mi alma bonita, recuerda que todo lo que has vivido es una lección en tu camino de vida, por lo menos intenta no tomarte nada personal. Esta enseñanza es esencial para tu bienestar emocional y tu paz interior. Comprende que las acciones y palabras de los demás no siempre tienen que ver contigo. Cada persona está lidiando con sus propios desafíos, emociones y experiencias de vida. Las palabras hirientes o los comportamientos negativos de otros no reflejan quién eres, ni tu valía como ser humano. Hijo mío, cuando te tomas algo personal, permites que el juicio y la crítica de los demás afecten tu autoestima y tu estado de ánimo. En lugar de tomar las cosas personalmente, practica la compasión y la empatía hacia todos. Reconoce que ellos tienen sus propios desafíos y heridas internas. En vez de reaccionar con enojo o tristeza, elige responder desde un lugar de comprensión y amor. El número mágico y vibracional del día es el 11-11. Este número es único en su simetría. Simboliza el equilibrio entre lo material y lo espiritual, lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo. Representa la unión de dualidades. El 11-11 se asocia combinado con la apertura de un portal de manifestación. Estás viendo este número repetidamente y no es casualidad, es un recordatorio de que tus pensamientos y deseos tienen un poder especial en este momento. Es un aviso de que debes enfocarte en pensamientos positivos y en tus metas para atraer lo que deseas a tu vida aquí y ahora. Así que presta atención a tu alrededor pues este número es la sincronización universal que esperabas. El decreto del día llega de la mano del arcángel Metatrón, dice así. Libero pensamientos negativos y permito que la luz de la sabiduría divina ilumine mi mente. Mi pensamiento es claro y positivo, contribuyendo a mi bienestar mental y emocional. Gracias, gracias, gracias. Libero pensamientos negativos y permito que la luz de la sabiduría divina ilumine mi mente. Gracias, 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 gracias. Mi alma bonita, es momento de abrir tus ojos, de exhalar el pasado, de respirar el presente y de inhalar el futuro. Hoy es momento de expulsar los ayeres para poder comenzar un mejor mañana. Te amamos mucho. Si has llegado hasta aquí es porque has sido guiado por tus seres de luz y guías espirituales. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Estás siempre en mis oraciones. Que los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te mando un abrazo de luz. Te mando un abrazo de luz.